Muy buenos días, los saluda el doctor Alberto Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, doctor Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del Mismo Nombre, ambas instituciones situadas en el municipio Cerro, en la Habana, capital de Cuba. En el día de hoy, vamos a hablarles sobre el arroz blanco y ofrecerles una serie de recetas variadas con este cereal. Este alimento forma parte de la alimentación básica de gran parte de la humanidad y se debe consumir dos o tres veces por semana dentro de una dieta equilibrada. El arroz blanco se cultiva desde hace más de 7.000 años y fue cuando la conquista de España por los moros que el arroz del continente asiático salta para el continente americano a través de España. Y se consume en la actualidad como alimento básico en nuestro país. Es verdad que el arroz blanco ha perdido parte de sus nutrientes cuando se refina y deja de ser arroz integral. Pero no es menos cierto que cuando ese arroz blanco se mezcla con legumbres es un alimento proteínicamente equilibrado y por lo tanto recomendamos esta combinación de arroz con legumbres en una alimentación saludable y equilibrada con otros componentes que también la hacen nutricionalmente aceptable. Por eso es que recomendamos y hablamos digamos las virtudes del arroz blanco en el artículo de hoy. Ya se despide de ustedes el doctor Quirantes hasta el próximo artículo.